ELT UP, apagado, las 1.6, 1.6, baja por las revoluciones, apagado, en cero, centrado con la sin bandera, variómetro en cero. Test, 70, 70, pendiente aquí, el curso, el curso es el PORD, el curso 0, de marinilla, el PORD 1, GPS 1, o sea, si esto está en PORD 2, o así no, usted busca acá, PORD 1, GPS 1, No, es BLOCK. Este, entonces, aquí hay algo malo. Es, eh, BINAM, entonces, este GPS 1 es porque esto está puesto aquí, entonces, quitamos esto acá, y ahí se lo hace, BLOCK 1, GPS 1. KEDIN, 0.16. Si. ¿Está quedando claro hasta ahora? Si, Capitán. 0.16. Paro, 30.21, apagado, presentación 360, mínimos por ahora no, no, tampoco, rango, 15.000 náuticos, reverse no, 6.000, vamos a colocar 9.500. Claro hasta ahora, Mariana. Si, también. Ok, apagado, eh, seleccionado, 30.21, BIN VERDE, BULL COMBUSTIBLE, apagado, 0.66, 0.66, del BRD, siempre tienes que decir de, marinilla, o de cual, para que no te vaya a quedar, 0.66 BRD. Y este, hacemos, con el 2, el FIX, 3.40, del BRD, RIONEGRO, entre 1000 y 1200, 1000 RPM, una moneda un poquito más, 1000 RPM, entonces, COM1, COM2, COM1, SPEAKER, TEST, prende todo, apagado, 121.9, 118.9, aquí viene entonces, 113 de qué? 113 de 0. Que es el número 1, 113, 0, y después va a seguir, Barranca, Bermeja, que es el 115? 9. 9. Luego, venimos a Flyflam, como es un libro, y tiene dos páginas, Flyflam, cierto? Sí. Oprimimos, y buscamos una ruta hacia Barranca, visual, vamos a colocar Bucaramanga, le damos ENTER, verificamos que es la ruta, si sea, nos va a llevar hasta, hasta Barranca, y ahí después es, listo, hasta Barranca. Sí. Le damos, menú, activar. Decimos, magenta, activado, esperamos aquí, bello, magenta, activado, nos salimos de ahí, y quedamos en el 1.4, tiene una cosa que llama terreno, el 14 lo dejamos en terreno. Ok. Vamos para el 2, 22.2, 121.5, aquí si estamos 115.1 que es el DS, y standby el que sigue va a ser 113, 0 de marinilla. Listo. Sí. Y aquí lo dejamos en un libro que se llama Nier's Airports, listo, prendido, apagado, prendido, carga, menos de 30, orómetro, el reloj, ajustado, prendido el ventilador, apagado el aire produccionado, apagado el defrost, circuit breaker, este nivel de 4, estos hemos copiado, apagado, mezcla, pide RPM, parking brake, selectora, batería, alterneado a full, todo el magneto.